Envoy TENET Lanza misiles Corpus que se puede adquirir de una hermanita de Parvo Para los que no sepan sobre ellas, les dejaré un video en la descripción Este lanza misiles tiene dos formas de lanzar los misiles El disparo regular, rápido y sin apuntar Y si apuntamos, podemos dirigir los misiles mientras sigamos apuntando Aunque viajarán más lento Lo positivo, daño frío de base, lo que facilita algunas builds Y no tenemos que andar lidiando con daño explosivo de gusto Alta chance de estado y crítica Buen multiplicador crítico, un poquito por encima de lo regular Puntería casi perfecta, ya que podemos dirigir el misil Buen radio de explosión Y recarga cuando está enfundada O sea, por ejemplo, si golpeamos con la melee por un momento Irá recargando munición hasta que la saquemos Lo negativo, baja cadencia Muy baja velocidad de recarga Compensable con la pasiva que mencioné de enfundado Lento enfundado, eso sí Como que demora un momento luego de disparar hasta que podemos transicionar a melee Las explosiones nos tambalearán, lógicamente Esto es evitable con pies firmes, que por los dudas lo estoy usando en el video Y la velocidad de los misiles al apuntar no se puede acelerar También tiene de negativo baja munición máxima Y que si sacamos un elemento onda calor, toxina o eléctrico Se combinará con el daño frío de base Y esto puede ser positivo y negativo, pero bueno Como es disposición 1, no recomiendo que negociaran un agretado Pero si lo hacen de todas maneras, recomendaré Daño crítico y alguno de los elementos que ya estará utilizando la build con algún negativo como suma El arma está interesante, aunque no es lo más OP del juego Es entretenida, eso sí Así que si quieren sacársela, háganlo rápido Recomiendo que se la consigan de calor Porque la conseguí de impacto para testear Y hemorragia por algún motivo no proxea casi Así que es mejor conseguirle calor Que con eso al menos quitaremos armadura Y haremos el daño por segundo a los enemigos afectados Además nos ahorramos un slot para ponerle lo que querramos Calculo que hemorragia no proxea tan seguido porque Tiene mucho más chance de proxear el daño combinado que le pongamos Que el daño de impacto Entonces, en consecuencia, proxea menos seguido hemorragia Ahora la build Alcanzaría con 3 formas para hacerla Pero recuerden que con 5 podrán sacar el máximo de maestría con este arma Cada forma extra le extiende en 2 el nivel máximo a la arma de Tenet y de Cuba Así que bueno, están ustedes cuando quieran invertirle También le utilicé un slot Exilus para arreglarle la economía de munición y el slot de Arcanos Otro detalle es que como siempre estoy utilizando Vengador Arcanos Y es gracias a él que ven los críticos naranja en el video Sin él solo harán críticos amarillos a menos que lleven alguno gato o algún otro buff de críticos Pero prosigo La build utilizará Sierra para el daño puro Cámara galvanizada para el multidisparo Punto y sentido para mejorar los críticos Municiones para proxear cortante de dichos críticos Aptitud galvanizada a pesar de que solo tiene 3 estados También le viene bien para la chance de estado Y también recordemos que podríamos aplicar estados de otras maneras para poder potenciar el daño final Y por último con los mods de 60 a 60 le colocamos Viral En el slot Exilus le ponemos mutación de munición por el tema de la economía Y de Arcanos pueden ponerle o Destreza o Crueldad Yo recomiendo Crueldad porque es más fácil de activar Y es medio molesto transicionar de la Envoy a la Melee Para sacarle provecho a Destreza Pero bueno, sobre gustos Para saber cómo conseguir los mods galvanizados y los Arcanos Les dejo videos en la descripción Si no tienen esos mods Recomendaría que usen cámara regular Y en vez de aptitud Calibre pesado Y creo que no me olvido nada más El arma está interesante y mete bien Y como las explosivas son las armas más fuertes de hoy día Andará muy bien Pero sobre gustos ya saben Si les gustó el video recuerden darle al me gusta Y suscribirse para más contenido Y seguir por Twitch si tienen ganas y se pasan por ahí Sin más que agregar me despido gente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!